Buenas noches para Michael, bueno, más allá del dolor del resultado y de lo que querían obtener, ¿qué habían planificado para este partido? ¿Qué era lo que habían soñado que no funcionó? Buenas noches. Bueno, la primera cosa en este tipo de batalho era la formación y fíjense. Entonces, faltamos acá en el mall, en el scrum. No sé exactamente por qué. Estaban dos o tres momentos importantes en la batalla del scrum, porque si miramos el momento después, antes del fin del primer tiempo, cuando tenemos la posición, tenemos la posición en la cancha, perdemos la pelota en el knock-on, y después penal al scrum, penal al mall o line, terminamos el tiempo con el try-contra, y después arrancamos el segundo tiempo de la misma manera. Eso de 15 a 6, es 27 a 6, y de este punto es difícil. So, como base, sí, acá, pues, me gusta mucho cómo defendemos, y cómo atacamos con el forwards en particular, el rocks, y cómo corremos fuerte. Entonces, tomamos espacio en estos momentos, pero necesitamos tener la pelota uno o dos fases más para romperlo. O, en defensa, defendemos el rock bien, y después necesitamos uno más o dos más. Esto es el nivel más alto de semifinal de Copa del Mundo. Eso en el test match normal, maybe podemos hacerlo. Pero acá, contra un equipo como ellos, necesitamos hacerlo, si necesitamos a 20 fases, acá, porque mucha parte de la defensa estaba buena. Pues, un error en el fase tarde, en el conto, me miss. Michael, Juli, más allá de la derrota, quiero saber cómo impacta esto en el cuerpo técnico, más allá de que quede un partido, obviamente, de Mundial, que es el tercer y cuarto puesto, cómo impacta en el sentido de confianza en el sistema de juego. Y, Juli, en lo personal, cómo te sentís, obviamente, como referente y capitán del grupo, y cómo viste al grupo en el vestuario minutos después de la derrota. Gracias. No, como el plan de juego, no, no hay ningún cambio que queremos hacer, y de hacerlo mejor. Es importante esta semana para nosotros. No hay nada para terminar el Mundial Tercera. Necesitamos aprender de esta semifinal. La cosa es importante, a tomar esta pequeña final en la tercera posición. Y después, unos dos días de mal, mal dentro, mal físico, mal de cabeza, volvemos seguramente para estar listos para el viernes próximo. Sí, yendo a tu pregunta, obviamente, estoy triste, estoy dolido con lo que fue el partido y el sueño que teníamos no se fue. Y, obviamente, después el vestuario, nada, estamos todos, todos compartimos. Ganamos juntos, perdemos juntos y sentimos todos muy parecidos. Pero, bueno, como dice Michael recién, tenemos 24 horas, 48 como mucho, y nos queda una semana más como grupo. Y nada, para nosotros es otra final. Michael, la pregunta es si el primer tiempo, que se lo vio bien al equipo, la verdad, era lo que habías soñado, es lo que te habías imaginado, más allá de la diferencia en el tanteador, que termina siendo bastante amplia, respecto del desarrollo del primer tiempo. ¿Y qué crees que les pasó en el segundo tiempo? No, en el primer, bueno, el compromiso del equipo en los dos tiempos estaba bien para mí, como explicaba antes. Faltamos estos detalles en particular. Por ejemplo, el try que hace Jordan a la final, preparamos por eso, exactamente. Hacemos un error, porque no estamos en el momento. Es importante en el final. Y pasa mucho tiempo del partido en donde estamos en el momento. Hacemos lo necesario. Pero contra un equipo como la Nueva Zelanda, falta este momento. Este detalle está muy eficaz, como se dice, eficaz, para tomarlo en puntos. Este es su punto fuerte, seguramente. En transiciones, faltamos una o dos veces en transiciones, que es su punto fuerte también, pero no es solo una cosa. En combinación de pequeñas faltas, en muchos sectores, hay momentos importantes, pasa un score así. Sí, ¿qué tal, Julián y Michael? Para Michael. Sinceramente, obviamente, los Solvacs eran favoritos, pero quizás nadie pensaba que iba a ser así el resultado. Creo que es la primera vez que te vemos así dolido, o estás triste, dolido. Es el, digamos, no el peor, llamarlo el peor momento, pero es el momento más triste que te tocó estar en los Pumas. Y a partir de eso, si este equipo y vos son capaces de encontrar unas nuevas energías, como para el viernes, tratar de estar como venían estando, y bueno, absorber el golpe y poder jugarlo. Sí, no. Yo, estoy jugador de rugby también. No me gusta perder. Nunca. Pero no es el momento triste. Para mí es el momento de más orgullo en mi equipo. Porque estamos en la semifinal mundial, con muchos jugadores de su primera mundial. No tienen esta experiencia. Y en este camino que estamos desde el inicio, no es siempre un camino fácil. Mucho de investimiento de su físico esta noche, de manera que el compromiso físico era el mejor del mundial. Pero falta este detalle. Sí, estoy triste. Triste por ellos. Toda la fuerza que pongan, quieren mucho por el país, por los soportes, por el apoyo que están aquí en Argentina, hacer lo mejor que posible. Cuando falta este objetivo, no solo por nosotros, pero por muchos otros, es duro. Es bien que está duro. ¿Viernes? No, viernes. We'll be there. Don't worry about that. No. Viernes esperamos. Is that a word? Yeah. Viernes esperamos seguramente. Porque necesitamos sufrir después de eso. No puedo verlo. En esta manera, pero aprendí cosas que son importantes para el final. Porque semana próxima es el final. Michael, te quería preguntar algo parecido a lo de recién. Se te ve la cara un poco compungida. ¿Lloraste en el vestuario? Lloraste. Lloraste. ¿Has llorado? No, 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 no. Mi hijos, they were crying. Yeah, I saw them on the field. It made me sad. Porque todas las familias, todo el investimiento, y muchos de todos los fans, de ustedes, you come from Argentina, quieres que ganamos también. Esta emoción es importante tener. Para, solo la razón que, maybe no hago eso, es porque no he terminado, también. Esta semana próxima. Es lindo que estamos acá, todos los siete partidos. No estamos en el partido, semana próxima que queremos, pero queremos lo otro también, si me entiendo. Para Michael, acá. ¿Dónde estoy? Acá, acá. ¿Dónde está acá? Acá. Ahí está, Rana. Si bien, el resultado no deja dudas, y creo que los, los all-backs fueron superiores, ¿no te parece que en el primer tiempo, sobre todo, hubo alguna diferencia de criterio, por parte del árbitro, siendo muy riguroso, en el breakdown con los Pumas, y por ahí algo permisivo con ellos? Sí, no, no, no estaba contento, en el primer tiempo, sobre todo, con la manera que estaba, el árbitro de Rocks, sobre todo, uno puede, bueno, pienso que, esta es su manera de hacer, cada vez que elevamos en su 22, pasa así, pero, that's the game, brother. Necesita aceptarlo, y va a la próxima. En 20, no sé cuántos años, no cambia nada, si estoy contento, si estoy contento, no cambia nada para el próximo. Pero, no, no, es claro que el Rock, eso, no, no, como estaba el árbitro, no me gustaba, no me gustaba. ahora, porque está tan bien, y no he terminado, lo sé que no podemos ganarlo, estoy contento, muy contento de estar en este nivel con ellos, con nuestro equipo, porque, merita con su juego, su fuerza, su ambición, su capacidad de volver, después del primer partido. Pasa también, una vez acá, una, ¿what do we call it? Un obstacle, o la falta, faltamos, pero una, una cosa en donde estamos, muy orgulloso, orgulloso de nuestro equipo, es la capacidad de volver, en momentos difíciles, perdemos contra Nueva Zelanda, en Rugby Championship, semana próxima, ganamos en Australia, eso, en equipo que está, tenga mucho grito, estará listo, para semana próxima, y después, después del partido, podemos hacer el, el sumario. Julián, más allá del, del muy buen mundial, que están haciendo, de la triste derrota, de hoy, se consiguieron dos cosas, justamente, desde el desarrollo, llegar a, a jugar por una medalla, y desde la identificación, la gente, en Argentina, estaba muy, muy prendida, lo que pasó, incluso en la mayoría, de los colegios, o terminaron antes las clases, o pusieron teles, para ver el partido, ¿qué le podés decir a ellos, acerca de lo que queda, de esta semana, para los Pumas, y para todos los hinchas, que siguen apoyando al equipo? Sí, buenas noches, eh, sí, como, primero, como dijo Maquer, el mundial no, no terminó, si bien duele, y mucho, queda una semana, una semana más, para este grupo, y después, todas las, las notas que hago, arranco con, con eso, agradeciéndole a la gente, a ustedes también, que vienen acá, a apoyarnos, cada partido que jugamos, se hacen sentir, todos los argentinos que hay, sé que, que difícil, hasta acá, hasta, nada, estamos en Europa, y venís a Argentina, y gente que, que sigue viniendo, y sigue viniendo, apoyándonos, y la gente que no puede, nos ve desde ahí, y el apoyo lo sentimos, para nosotros, nada, nosotros somos 15, 23, nos vamos a poner la camiseta, pero sabemos que, representamos a todo, a todo un país, y nada, estamos muy orgullosos de ser argentinos, para nosotros, esta camiseta es lo mal lindo que hay, y lo mejor que nos pasó en la vida, queremos hacerlo de la mejor manera, hoy no alcanzó, pero vamos a estar, lo mejor preparados, para la semana que viene, y tratar de representarlo, de la mejor manera. Thank you very much, gentlemen. Gracias. We'll be following shortly, with New Zealand. We'll be right back.